Música 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 No solo vino bien vestida, sino que también Koki es el que paga todos los vestidos, todos los trajes O cada uno paga los trajes ¿Cómo es la cosa, Jorge? Bueno, déjame decirte, esto es interesante Jaman, 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 jaman Yeah, you remember Jackie Gleason, right? Alright, ladies and gentlemen Esto es un esfuerzo agrario, colectivo Si, señor Nosotros, ladies and gentlemen Speaking of New Year's Eve parties Here at the Palladium This coming Saturday We have a big shindig Now, we have quite a show The legendary Chuck Berry Will be here, alright? No hay nadie como tú no hay Que sepa de amor Que sepa de amor este No hay nadie como tus labios Para besar Te quiero a todo momento Te quiero a todo momento Te quiero a todo momento Que veo en tus ojos el fuego Que siempre me hacen quererte Cuando me miras lo siento Y mi deseo es tenerte Acaríciame otra vez Apágame el deseo que siento No hay nadie como tú No hay nadie como tú Y mi deseo yo seguro que me muero Te quiero a todo momento El gozo de la guía Loco, loco de confinco Te quiero a todo momento Y con mi corazón muy lleno de mi pensamiento Te quiero a todo momento Es lleno y tan lleno de mi pensamiento Te quiero a todo momento Tengo loco, loco de confinco para la ciudad Te quiero a todo momento Con mi ternura en la mano Nunca con mi corazón Te quiero a todo momento Yo te quiero, yo te quiero Vida mía Te quiero a todo momento Te quiero de noche Te quiero de noche Y tan lleno de mi pensamiento Te quiero a todo momento Te quiero a todo momento Yo te quiero Te quiero a todo momento Lo que hice en tu cariño Yo te juro que me muero Te quiero a todo momento Salgo, 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 salgo Loco, loco, loco Te quiero a todo momento Con mi ternura en la mano Y lleno de mi pensamiento Te quiero a todo momento Y tan tira, 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 tíramelo así Te quiero a todo momento A todo y a todo momento Te quiero a todo momento No hay nadie que te quiera como yo Que te ame como yo No hay nadie que te quiera como yo Te quiero Como yo a ti te quiero La mañana más hermosa Que yo pique felicidad, señor No hay nadie que te quiera como yo Te quiero Como yo a ti te quiero Yo no te quiero como te quiero No es tu vieras un pico de amor No hay nadie que te quiera como yo Te quiero como yo a ti te quiero No hay nadie que te quiero No hay nadie que te quiera como yo Te quiero Como yo a ti te quiero No hay nadie que te quiera como yo Que te ame como yo Y cuando no lo No hay nadie que te quiera como yo Te quiero Como yo a ti te quiero Tumba la cadera, maquino la cera Tumba la cadera, maquino la cera No hay nadie que te quiera como yo Te quiero como yo a ti te quiero Aquí no bandera, aquí no bandera No hay nadie que te quiera como yo te quiero Como yo a ti te quiero Como yo a ti te quiero No hay nadie como yo, no hay nadie que te quiera como yo te quiero Como yo a ti te quiero Como yo a ti te quiero Como yo a ti te quiero Aquí no bandera, aquí no bandera No hay nadie que te quiera como yo te quiero Como yo a ti te quiero Si tú supieras como te quiero No estuvieras conmigo mi amor No hay nadie que te quiera como yo te quiero Como yo a ti te quiero Típica 88, thank you Típica 88 mi gente Thank you Para que goce Vinimos para quedarnos Viva Puerto Rico Viva Ahí tienen al señor Tito Gómez O Tito González Tito Gómez Tito Gómez Bueno, el apellido comienza con G Ok, cuál es el problema Tito Gómez, Tito González Las dos primeras letras del apellido son G-O Gómez o González Ahí es el señor Coqui Colón Por ahí estaba Montalvo en Las Congas Jimmy Boss We're going to continue with Ray Barreto Ladies and gentlemen And reminding all of you Once again That this coming Saturday We'll have the music Rock and roll And all that stuff Ladies and gentlemen The legendary Chuck Berry Here at the Palladium This coming Saturday Skate Club And Noel Alright A second just to wish you On behalf of all the fellas in the band That We know you had a great Christmas But 1989 The year of the Latino The year of progress The year that we look forward To conquering A nation That keeps denying us Our beauty and our culture So God bless you all De parte de todos los miembros de la orqueta Que Dios lo bendiga 89 pa'lante Con la música Que viva la música Vamos a ver en esa forma ¡Oyeh! Hola! ¡Oyeh! ¡Oyeh! de mí sin quererme, para luego dejarme, y soy tu amor, cuando quieres llamarme, para que quiero quedarme, si me das tanto dolor, es tu magia, es tu embrujo, es tu forma de querer, es como un lujo, y me lleva la locura por quererte, y no puedo ni vivir ni para tener tiempo, es tu magia, es tu embrujo, es tu forma de querer, es como un lujo, amor de lujo, amor de un día, es tu falla, es tu embrujo, es tu forma de querer, es como un lujo, y me lleva la locura por quererte, y no puedo ni vivir mi corazón, para tenerte, y tú lo sabes, es tu magia, es tu embrujo, es tu forma de querer, es como un lujo, ese amor que tú me ofreces, tan lleno de brujería, cuando tú quieres, te entregas, y luego te me vas al otro día, es tu maya, es tu embrujo, es tu forma de querer, es como un lujo, amor de lujo, amor de lujo, amor de lujo, amor de un día, por tu orgullo, y tu falsedad, amargaste la vida mía, amarga, es tu embrujo, es tu forma de querer, es como un lujo, me dominas con mirarme, no sé qué puedo decir, por llevarme de tu embrujo, no te puedo resistir, es tu embrujo, es tu maña, es tu embrujo, es tu forma de querer, es como un lujo, que me lleva la locura por tenerte en vida, y por eso te digo que ahora no, 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 y no, 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 y yo no quiero nada contigo, spam, online de mía, es tu embrujo, es tu forma de querer, es como un lujo, amor de lujo, es tu forma de querer, es como un lujo, amor de lujo, que me llamo, amor de lujo, que me llamo, amor de lujo, conmigo no vas, ok, así que mira, recógete que te conviene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mi gente! ¡Que viva la salsa! ¡Y la salsa está viva! ¡Fui! ¡Vamos, Barreto! Rey Barreto, el rey de la panostura Rey Barreto, el rey de la mala oscura 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 Llámame Llámame Si tu soledad El rey de la mala oscura 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 ¡Gracias por ver el video!